Hasta donde pese a llegar, hasta donde sea necesario. El Conde logra un objetivo. ¿Qué te pasa? Envenenaste a mi padre. Felipe, no estás en la semana. Y mientras Gerardo enfrenta su pasado. Porque quiero saber qué hiciste con mi hija. Un encuentro inesperado. ¿Le molesta que haya descubierto el lugar secreto del canablo? Podría marcar un nuevo rumbo en el amor. El Conde. Amor y honor. Esta noche, 19 Centro. Por Telemundo.